¡Oiga, qué peruchero! ¡Hola! ¡Apuedan, señor país! ¿Qué es esto? ¿Cómo está? Señor presidente, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo están, muchachos y muchachas? ¡Pura vida! ¡Qué bien! ¡Hola, pues! Vamos a estar en la casa, ¿sí? ¡Un aplauso! ¡Ese es! ¡Y tres! ¡Fuerte el aplauso para la entrega del equipo de su regla! Porque aquí hay jóvenes, niños, principiantes y adultos malditos. ¡Apuedan! ¡Felicidades! ¡Y punto, más señor presidente! De los directivos que tienen que estar. Por el apoyo que nos han dado en este proyecto que antes era un sueño. ¿Y quién empezó esta tradición de Tener de Mesa en Esparza? ¡Tres horas! ¡Felicidades! ¡Uno, dos, tres! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!